Hola, mi nombre es Elio Río, estoy con Team Rubicon. Estamos en la isla de Puerto Rico, ahora estamos en Selinas. La isla todavía necesita mucha ayuda. Muchos lugares no tienen electricidad ni agua. Estamos pidiendo donaciones y también que los voluntarios se levanten y ayuden la isla de Puerto Rico. Por favor y gracias.